hola 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 esto es on demand volvimos en on demand volvimos en este formato que históricamente forma parte de la programación de radio unlar hablar de redes hablar de tecnologías hablar de todo aquello que nuestros oyentes y nuestras oyentes quieren saber o de lo que ha sucedido a lo largo de toda la semana durante los dos años de pandemia hemos ido cambiando el formato buscando nuevas formas hasta llegar a hoy este año y en esta nueva edición en una coproducción de radio unlar y unlar tv salimos en este formato audiovisual a través de la programación de la radio pero también en todas las redes sociales y entre los cambios que trae este año nos acompaña una nueva conductora seguimos como cada año pero con nueva conductora ana isis villegas árate nos está acá acompañando a lo largo de todo el año en este espacio bienvenida ana isis bienvenido on demand muchísimas gracias un gusto a todos espero que disfruten de este programa bueno mi nombre es maximiliano brón y como cada año y como en cada programa vamos a estar hablando de lo que sucedió en esta semana o lo que ha pedido la audiencia ya saben que pueden contactarse a las diferentes redes sociales o medios o vías de comunicación de radio unlar y hacer su pedido y la semana siguiente on demand estamos generando esos contenidos pero para empezar vamos a hablar de lo que sucedió esta semana en el mundo tecnológico y en las redes sociales y qué ha sucedido twitter qué pasó con twitter el on mask el on mask ha aparecido y ha invertido en lo que es twitter específicamente un 9,2 por ciento que para variar no es poco es bastante pero mucho nos preguntamos el por qué qué hay detrás de todo eso que hay detrás de lo que quiere el famoso el on el on mask un personaje que no 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 está de más destacar muy especial sabemos que tuitea algo y te hace subir o bajar el bitcoin la propia realidad de todas las inversiones que maneja spacex tesla y todo su conglomerado de negocios compra este 9,2 por ciento que parecería un monto menor pero que es el mayor accionista individual de twitter inversión que para él puede ser menor digo lo que se dice hoy que una inversión de 3 mil millones de dólares que es algo que nos cuesta entender cuánto es en plata porque es muchísimo pero para alguien que supera los 200 millones 200 mil millones de dólares en en su capital bueno es como un muerto no es nada ahora siempre en este programa hablamos de estas noticias en que le repercuten a los usuarios en que le repercuten a las usuarias los jóvenes los universitarios las universitarias usan twitter total usamos muchísimo twitter nosotros lo utilizamos para expresar lo lo que sentimos nuestras alegrías en ojos tristezas todo lo que no podemos decir cara a cara o lo que no 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 animamos a contarle al otro también se utiliza mucho para lo que es la difusión de nuestra ideología o pensamiento con respecto a algo o cuando hay injusticias sobre todo en las universidades que son públicas twitter es una caja de resonancia twitter es el lugar donde vamos a comentar todo lo que sucede de hecho twitter es un lugar donde es de las redes sociales el lugar donde más opinión se expresa haciendo una analogía con aquello que dicen hace tiempo los diferentes teóricos de hecho el propio el propio inverto eco en aquel en aquel momento hablaba de una mesa de bar yo creo que twitter es la mesa de bar más clara lo facebook es y bueno de todo un poco ahora twitter es opinión y el tema con más más allá de la propia inversión realizada es una cuestión de de poder más allá de los análisis que podamos realizar recordemos que este personaje e inversor una de las personas más ricas del mundo tiene una presencia muy instalada en twitter y era de lo poco que no podía controlar lo era de lo poco que no controlaba de lo que le faltaba lo que le faltaba controlar hoy entendemos y entienden quienes están detrás del análisis de estas de esta información tecnológica que hay más que la inversión en sí misma de la que sí se está hablando y se va a hablar a lo largo de toda la semana y calculo que del próximo mes que si forma o no forma parte de la junta directiva ya está empezando de hecho ha empezado en los últimos días a tuitear ideas y a generar debates se ha estado divulgando bastante acerca de cuál es la decisión del respecto a lo que es la junta directiva como dice usted así que va a ser muy muy tendencia vamos a seguirlo si desde la aplicación de twitter blue que es un servicio premium de twitter que está en algunos países que él como una forma de presión y siguiendo su estilo ya está adelantando tirando encuestas previas total que es una forma de presión para ir a una junta directiva y decir bueno tenemos esto 82 millones de seguidores no es poco no es los que están detrás de lo que comenta más veremos y veremos cómo impacta esto en cada uno de quienes estamos del otro lado digo quienes seguimos tuiteamos contamos nuestra vida quienes formamos de esta opinión pública no entonces la cantidad de seguidores que tiene es por algo porque muchos deben seguir su ideología porque tiene una gran poder no entonces hay que ir analizando todo esto y quizás para no todos va a ser guau pero para nosotros los comunicadores es totalmente una intriga queremos saber qué es lo que está sucediendo queremos tener más información qué es lo que pasa por qué queremos saber todo realmente vamos a estar siguiendo en estos días qué sucede con esto porque como siempre como objetivo de este programa es pensar bajar estas noticias para tratar de entender en qué nos van a influir a los usuarios y las usuarias de redes sociales hoy sabemos lo más cercano a esto es que el servicio premium de prueba que estaba trabajando twitter y seguramente en el cortísimo tiempo lo vamos a ver para todos los países porque estaba saliendo de prueba para algunos países y hay una presión importante de más para ver en qué sigue en este en qué se convertirá eso es lo que debemos preguntarnos qué otra noticia tenemos qué ha pasado esta semana tiktok tiktok es una aplicación que bastante personas lo utilizan sobre todo nosotros los adolescentes los adultos pero qué es lo que está pasando realmente se ha estado comenzando algunas investigaciones ahora cuál tipo de investigaciones podría decir usted bien defecto conocen muy muy bien cuál es la realidad el mundo adulto va detrás de eso invitando lo que pasa con los adolescentes siempre después empiezan a huir para evitar los lugares donde estamos los adultos pero hay una realidad que viene del gobierno de donald trump de perseguir a esta red social de alguna forma sabemos que es una red social de capitales chinos no les simpatizan mucho a los eeuu que estén los chinos manejando una red social que tenga tanta influencia que tenga tanta influencia hoy ha sobrepasado el poderío que tienen en sobre todo en algunos segmentos de público que tienen las redes sociales con capitales de los eeuu que ha pasado un grupo de fiscales de los eeuu ha abierto una investigación para ver los efectos que tiene esta red social en jóvenes niños adolescentes y me dirán si los niños no la pueden usar porque sus reglamentaciones pero sabemos que hay niños también utilizando muy frecuentemente esta red social también sabemos que otras redes sociales como el caso de instagram tienen abiertas investigaciones que no han avanzado mucho hoy por lo pronto creemos que no es más que una forma de marcar la cancha si se quiere y que un pedido del presidente norteamericano de joe biden diciendo que deberíamos controlar más las redes sociales deberíamos controlar más que pasa en las redes sociales esto es algo de lo que ha sucedido si hay muchísima libertad con lo que es utilizar esta aplicación como dice maxi los jóvenes pero sobre todo lo que más sorprende es que los niños lo utilicen cuando el contenido no es del todo apto a ver hay cuestiones que son para mayores de edad pero los chicos aún lo ven porque porque cambian la fecha del año en el que ellos nacieron entonces la aplicación al no saber la realidad aceptan les permiten el acceso entonces es bastante complicado y muchos padres no saben lo que se puede llegar a ver en esta aplicación lo cual genera muchísima dependencia personas han pasado horas y horas bajando vídeos viendo imitando es bastante controversial no y aunque la propia red social afirme que ellos tienen más herramientas configurables de control y de control parental para regular esto queda mucho por hacer prometemos para las semanas próximas compartir un par de investigaciones que hablan de estos de estos resultados de tiktok y también para la semana próxima vamos a hablar algo de meta si hoy facebook llamado meta y de qué está pasando con este creo que para el primer programa y para invitar a nuestros oyentes y nuestras oyentes a que manden sus comentarios nos digan que quieren ver sus preguntas sus opiniones también vamos por eso la próxima semana vamos a estar armando contenidos además de estas noticias que nos quedan pendientes con aquello que quieran nuestros televidentes oyentes de todo un poco en este momento en el que por las redes pasa todo nosotros también pasamos por ellas será hasta la semana próxima hasta la semana próxima entonces estamos en las redes y en los medios de todo el multimedia de la unlar unlar tv y radio unlar somos maximiliano gron y anaísis villegasárate